Vale, pues estoy bastante contento, sinceramente, pongo así como cara, como para no estoy sobreactuando, esta es mi cara normal, por eso estoy bastante contento, que me gusta, me gusta porque me ha tocado, me quedo bastante contento, bastante conforme, está súper bien, está súper bien, ahora nada, aprender a jugar estos juegos, a buscar a yo quiero jugar conmigo, toda esa cosita, ¿vale? Muy buenas, ¿qué tal? Estoy aquí con mi bata bien facherito, tengo mucho frío, la verdad, ahora me ha llegado un gran paquete, que es lo que a mí me gustan, los grandes paquetes, y vamos a abrirlo, ¿vale? Se supone que son juegos de mesa, sorpresa, entonces no sé muy bien con qué me voy a encontrar, ¿vale? Bueno, pues hago esto, voy a abrir también este extremo de aquí, y ahora vemos, vale, es un paquete de Maldito Game, que es una editorial de juegos de mesa, bastante chula, está bastante bien, y entonces es como una caja sorpresa, ¿no? Tú pides, tú pides un paquete de sorpresa, y te vienen pues cinco juegos, si no me equivoco, y bueno, vamos a ver qué me ha tocado. También viene una camiseta, vale, 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 pues, ¿de acuerdo? Voy a hacer lo siguiente, voy a poner el paquete aquí abajo, y lo voy a ir cogiendo, ¿vale? Y subiendo, a ver, pongo esto aquí, es que si se va a ver, es que si no, no se va a ver. Mira, yo aquí con mi bata bien facerito, las sudaderas, o sea, todo. Estoy viviendo en Extremadura, y no sabía que hacía tanto frío aquí. Lo primero, la camiseta, bien facerita, una L, que para mí. Vamos a ver cómo está esto. Vale, pues, esto es tal que así, ¿vale? Vale, parece, parece de una calidad muy cutre, la verdad, pero bueno, lo importante no es la camiseta. Sinceramente, aquí, aquí viene, estoy emocionado, ¿verdad? Bueno, aquí vienen los juegos que ni los voy a leer, ¿vale? Y los voy a leer, simplemente, bueno, aquí te dice que gracias por tu pedido, esperamos que lo disfrutes, aquí se va a continuar la casca, y ya. Vale, así que, vamos a ver qué tiene. Esto lo está tapando, es una cosa bastante curiosa. Bueno, vamos a ello, ¿vale? A ver qué tiene esto por aquí. Bueno, pues, primero es este, un juego de árboles majestuosos, ojo, ¿eh? Y la caída de sus hojas, ilustrado por Wachai Morille. No tengo el gusto de conocerlo. Un juego de Daryl Andrius y Erika Boyuris. Ni idea, pero ha recibido algún premio el Fluskey, ¿vale? De dos a cuatro jugadores, partida de media hora, de trece años o más. Primavera, crecen los árboles. Mira, mira el dibujo, que es bastante bonito, la verdad. Está bastante chulo. Bastante chulo. Dice, primavera, haz crecer los árboles en el parque. Verano, obten puntos por los senderos. Otoño, cubre el terreno con las hojas. Invierno, obten puntos por cubrir regiones. Es bastante curioso, ¿no? Desde majestuosos arces a robles ancestrales, nutre tus árboles para que crezcan a lo largo de un año en un bello parque nacional. Durante la primavera planificarás cuidadosamente dónde hacer crecer tus árboles para que los senderistas disfruten su paseo estival y te otorguen puntos. Parece bastante original. En otoño, las hojas caerán, siguiendo la cambiante dirección del viento. Guíalas para que cubran el terreno y las hojas de otros jugadores. En invierno, tendrán puntos quienes más que le hayan cubierto cada región. Gana terreno en el parque para obtener la victoria en Bosque. Pues mira, tiene buena pinta. Parece que la premisa es bastante original. Así que, bueno, me parece curioso. Me parece llamativo. Me gusta. Vale, esto voy a apretar de momento. Vamos con lo siguiente. Vale, aquí tenemos más coletados que he echado. Venga, uff, este es bastante... A mí me ha quedado bastante grande y lo voy a coger luego, ¿vale? Tiene buena pinta. Tiene buena pinta, lo digo. Este que es el Gran Bosque. Otro de bosque, ¿no? Parece que me han visto cara de árbol, ¿no? Quizás dicen que esta persona es un eucalipto caducifolio, ¿no? Vamos a mandarle todos los de bosque. Pero en realidad lo que soy es un alcorno, que efectivamente... El Gran Bosque está bastante chulo, ¿no? El mapache vestido de arquero y el oso aquí arriba acechando. Está bastante bien. The Flying Games. Ori Games. No, este es el juego de palabras. De dos a cuatro jugadores, media hora y ocho años o más. Parece que tenemos... Tenemos un número de jugadores. Uy, tiene muy buena pinta, ¿eh? Tiene muy, muy buena pinta. Parece bastante atractivo. El Gran Bosque, a por las castañas, querrá decir que nos vamos a pegar, juega como los cinco clanes en secreto. Coloca la torre para proteger a tus tropas, bla, bla, bla. Amplía el bosque aplastando a tu adversario y engañándolo para mantenerte en identidad en secreto. Si has tú, te cosecha el mayor número de castañas de oro. Bueno, parece bastante curioso. Además, me encantan mucho, me encantan mucho. Me gustan mucho las ilustraciones estas, ¿no? Que son como los clanes que hay. Tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Todo de bosque. Pero de momento estoy contento. Es una temática que tampoco me parece... Me parece más guay por este. Mira, este es más de... De estos, ¿vale? Pequeñito. Aire, tierra y mar. ¿Vale? Arkane Wonders. Lo leo. Dice... En medio del mayor conflicto que la humanidad ha presenciado jamás, la victoria será para el ejército que consiga derrotar a sus enemigos en cada escenario de batalla. ¿Tienes la habilidad necesaria para dirigir a los mejores y más valientes hombres de la nación por aire y a rimar? Dice, dos jugadores es un juego para dos jugadores exclusivamente. Solo pueden jugar a dos, ni uno ni tres. Partidas de 20 minutos y gente de 14 años o más. Dice, dos jugadores peorán por controlar cada escenario de guerra jugando cartas de combate y utilizando estratégicamente sus habilidades especiales para conseguir ventaja. ¿Quién lo que controla el más escenario y por tanto tenga más puntos de victoria? Ganará la guerra. Vale, me da la sensación de que es uno de esos juegos de construcción de mazos. Construcción de mazos. Tiene pinta. Vale, este no... para mí no es tan llamativo, pero me apetece mucho jugar cosas que no conozco. Siempre me encanta probar cosas que no conozco, así que por mí, de lujo. ¿Qué es esto de aquí? No tengo muy claro qué es esto. Creo que no es un juego, pero no estoy seguro. No, no, no sé un juego. Será como cartas extra o... Mira el elefante este. ¿Se ve el elefantito? Está chulo, ¿verdad? No sé muy bien para qué es esto. Le sobraría, yo lo metí aquí. Ni idea. Pero bueno, continúo, continúo con... Con la caja. Este juego que voy a sacar tiene muy buena pinta, ¿eh? Tequenú, el obelisco del sol. Pesa, ¿eh? Este pesa bastante. Se ve, ¿no? Bueno, por detrás te viene como el tablero, ¿vale? Me llama más la portada que la contraportada, la verdad. La contraportada me queda un poco la ilusión. Hace cuatro milenios, en la orilla oriental del río Nilo, se pusieron los cimientos de lo que acabaría siendo el templo de Amun-Ra. En el transcurso de los dos mil años siguientes, el complejo del templo se expandió gradualmente, hasta convertirse en el edificio religioso más grande del mundo. En la actualidad, ese lugar se conoce como Karnak. Viaja en el templo y únete a los antiguos faraones para crear uno de los lugares más impresionantes que el mundo haya visto. Se testigo y deja tu huella en dos mil años de historia, edificando, trazando estrategias y honrando a los dioses. Entonces, egipcios, Horus, Ra, Hathor, Bastet, Zot y Osiris. Gestiona y equilibra tus acciones con cuidado, porque cuando te presentes ante la diosa Maat, tu corazón será pesado y el juicio de tus actos determinará tu destino. Bastante bonito. Parece que este gestión de recursos, este juego, pues no tiene mala pinta. No tiene mala pinta, la verdad. Me resulta interactivo. Lo que sí parece es que tiene muchísimas cosas, porque además pesa. Y voy a sacar el último, me dando cuenta del desastre que se ve aquí en esta habitación. Es que es un poco de... Bueno, te diría que estoy de un modazo, pero es mentira. Vamos con el siguiente. Este se llama... US Telegraph. Parece que es del salvaje oeste. Vale, la contraportada es esta. Se ve aquí los escenarios, vale. Vamos a ver cómo... Dice... Dice... En este ingenioso juego de colocación de losetas, deberás aprovechar el paisaje para optimizar tus recursos y encadenar tus edificios de la mejor forma posible para construir sin coste. Para ganar, ser primero en completar todos tus proyectos o en expandir tu asentamiento desde una ciudad principal a otra. Vale, y básicamente, pues, esto va de que hay un tablero y tú tienes que ir colocando fichitas. Por cierto, no lo he dicho, pero os aconsejo, para temas de juegos de mesa, os aconsejo muchísimo ir a ver a AlbaKASMR. Me hago gracia porque estoy con las patas y es que me suelo toda la toalla. Voy como totalmente a andar por casa. Es que no me preparo para los vídeos, ni me arreglo ni nada. Es mi atractivo natural, es así. Es algo hacer. Y también recuerdo un vídeo de juegos de mesa que hizo AlbaKASMR, os lo dejo por aquí también. Y bueno, son dos canales que la verdad me encantan. Pero bueno, eso. Sobre juegos de mesa, pues, a AlbaKASMR le encantan. O sea, tiene muchísimo y además tiene varios vídeos de juegos de mesa. A mí me interviene mucho y me resulta muy interesante. Quiero ver los jugadores y eso. Que aquí no lo veo. No te viene. No viene el número de jugadores. Eso es raro. Que no venga el número de jugadores. Y la duración de las partidas. A ver si es que yo estoy ciego, tío. No viene, no viene. Parece que no viene. Si lo pongo aquí molesta, no mucho, ¿verdad? Voy a ver de cuántos jugadores. Es este. De uno a cuatro jugadores. De uno a cuatro. O sea, puedo jugar yo solo. Jugar yo solo no me gusta, la verdad. Porque para jugar un juego de mesa yo solo paso a la consola, por ejemplo. Me gusta jugar juegos de mesa con gente. De hecho, creo que es lo que más me gusta, en realidad. De los juegos de mesa. Tener una excusa para verte con alguien y jugar y tal. De uno a cuatro jugadores, la partida dura entre una y dos horas. Tienes que tener una buena tarde libre. Y para catorce años o más. Vale. Ahora no los voy a abrir. Si queréis otro vídeo abriéndolos, os ha enseñado lo que hay dentro y tal. Y de qué va el juego, pues, lo podéis decir nada más, ¿verdad? Y este elefantito, tío. Este elefantito, mira. Puede ser perfectamente. La mascota, ¿eh? Bueno, una de las mascotas porque ya tenemos a Mike, que hace tiempo que no se abre en el canal. Y estas cartas no las hace porque... O sea, no entiendo. No entiendo. No sé si ha sido una equivocación o qué. Pero bueno, son cinco juegos. Para jugar, sobre todo, entre una y cuatro personas. Bueno, pues, la verdad, voy a guardar esto. Bueno, pues nada, pues lo vamos a dejar por aquí. Así que espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Y que, bueno, que hayáis pasado un ratito aquí de relax, así entre nosotros. Que es como si estuvieras en mi casa. Porque ya te digo, estoy aquí en bata con las bragas hechas del cuello. En fin, soy un poco desastre, ¿verdad? Pero encima los pantalones estos blancos... Que los uso para dormir. Obviamente. Pero bueno, eso. Espero que te hayas... Por lo menos pasado un buen ratito aquí conmigo. Así que, nos vemos en el siguiente. Hasta otra.